Tiempo de cuaresma, tiempo de pasión, yo creo que es el momento de ir desempolvando todos los elementos para comenzar Días de Cofradías. Este año nos acompaña el Ayuntamiento de La Bañeza y Javier Carrera, su alcalde, ya nos da la bienvenida a estos momentos de pasión. Nos encontramos ya en el periodo de cuaresma, ya huele a Semana Santa, la actividad es frenética en las tres cofradías de nuestra ciudad, nuestro Padre Jesús Nazareno, Angustias y Soledad y la Veracruz, que han llevado durante muchos años, durante muchas décadas y siglos, la tradición que heredaron de nuestros mayores y que ahora intentan mantener viva e intentan continuar para al final conseguir que esta Semana Santa, que todos consideramos que se merece estar entre las grandes de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma y por la cual vamos a luchar para ese interés turístico regional que es muy bien merecido y que todo el trabajo que se realiza a lo largo del año es orientado para ello. Pero más en este periodo en el cual se acerca la Semana Santa, como bien os dije, las cofradías lo han estado preparando, no solo esa Semana Santa, sino todo el programa que hay anterior, ese preludio que van a realizar, en el cual se realizan actividades que ya tienen una larga tradición, como puede ser la Guardia de Oración, que se celebró este pasado viernes, en la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, la Misa del Ángel que se celebrará en este sábado, en Angustias y Soledad, ahora dentro de unas horas, y posteriormente el lunes que viene esa tradicional Misa del Día del Triunfo de la Cofradía también de nuestro Padre Jesús Nazareno. Al final, como cualquier cofrade sabe, nuestra mayor obligación es conseguir mantener nuestras tradiciones y también representar esa pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con lo cual, pues bueno, digamos que conseguiríamos mantener ese espíritu y mantener esa obligación que todos consideramos que debemos traer, porque al final lo que se busca es siempre buscar ese espíritu, ese sentimiento que desde muy pequeño se va adquiriendo y que al final es parte de estas tradiciones que nosotros consideramos que son muy importantes y también para nuestra ciudad y mantener el nombre de la Semana Santa de la Bañeza. El interés turístico regional es esa lucha que el Ayuntamiento y el pueblo de la Bañeza está dándole con mucha fuerza. Esta Semana Santa es donde se va a poner toda la carne en el asador. Todo el bañezano estará con unas ganas enormes de que eso llegue, ¿no? Por supuesto, claro que sí, porque bueno, como bien te decía, es una reivindicación nuestra el hecho de que está claro, y todos lo diremos, que es una de las grandes Semanas Santas de nuestra provincia, pero tiene motivos suficientes para tener ese marchamo de interés turístico regional que bueno, pues al final también supondría un refuerzo para todo el tema turístico y bueno, algo de que las cofradías no reniegan y se dan cuenta que también son una parte importante de una actividad cultural que al final atrae visitantes y que lo que queremos es eso, que se acerquen a nuestra ciudad que conozcan nuestras tradiciones y por supuesto, pues que también luego cuando salgan fuera de aquí hablen de la grandeza de esta Semana Santa, que por imaginería y por tradición pues tiene mucho que enseñar Vida, pasión, sentimiento Semana Santa La Bañeza Pues todo llega en la vida y también llega la cuaresma y se acerca el tiempo de la Semana Santa y regresa días de cofradías, el programa de la Semana Santa de León aquí en la 8, en la cuarta temporada, muy especial porque será el año en el que las procesiones regresen a la calle tras estos dos años de pandemia y de interrupción Vamos a estar con ustedes, vamos a convivir con muchos de los cofrades, de los papones de los braferos, de los músicos, de los imagineros de todos los protagonistas que hacen cada año posible la celebración de la Semana Santa y se lo vamos a contar Así es que bienvenidos a este primer programa de la cuarta temporada de Días de Cofradías Este primer programa del Días de Cofradías 2022 es una edición muy especial por muchas razones se inicia con la conversación que vamos a mantener con el presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa Junta Mayor que obviamente ha seguido existiendo a lo largo de estos dos años no ha sido un órgano que ha estado silente, que ha hecho muchas cosas y bueno, pues este año naturalmente se enfrenta no solo a la recuperación de la parte externa de la Semana Santa tanto a las procesiones, sino también a la celebración del Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa recuperado tras dos suspensiones consecutivas y en general Manuel, pues a lo que supone gestionar la expectativa de haberse visto la ciudad, las cofradías los papones los devotos, el público el mundo la vida en general, ¿verdad? la vida en general privado, pues de de las creencias que nos deja la tradición el calendario las creencias íntimas de cada uno en el alma y este primer programa que hemos titulado Nostalgias lo hemos hecho por eso ¿no? ¿cómo has vivido estos dos años de Semana Santa? no vamos a decir sin Semana Santa que hay Semana Santa pero ya sabes a lo que me refiero sin procesiones bueno, han sido dos años terribles pero no por las procesiones en sí yo siempre decía que que salir o no salir era un añadido pero todo lo que ha supuesto esto para la sociedad en general ¿no? al final somos estamos viviendo en el día a día y aunque nuestra cabeza tiene parte y nuestro corazón tiene parte como dices tú pensando en nuestras imágenes en los papones en las cofradías en las actividades pero es que la situación que hemos vivido estos dos años yo creo que tardaremos en recuperarnos mentalmente personalmente ¿no? yo creo que es una cuestión que nos va a costar mucho y digamos que el añadido de no poder sacar procesiones a la calle de no poder vernos con los hermanos de no tener juntas generales o sea no tener actividades varias que las cofradías y la propia junta mayor hacían o si las hacíamos las hacíamos de una forma pues pienso en el pregón que tuvimos con Suasus y un auditorio pues a la mitad o no a la mitad o un tercio de la mitad ¿no? todo toda esa situación el no poder promocionar la Semana Santa fuera de León como hemos hecho habitualmente otros años yo que sé tantísimas cosas que hemos perdido y sobre todo lo más importante la cantidad de hermanos que hemos perdido por el COVID o en este tiempo de COVID por otras enfermedades y no nos hemos podido ni despedir de ellos ¿no? creo que ha sido una situación terrible para todos para la sociedad en general en el que evidentemente como estamos hablando de papones y de cofradías y de la junta mayor también ha sido mucho más terrible para nosotros ¿no? pero la situación social no recuperaremos tardaremos pero no recuperaremos hay dos niveles de impacto evidentemente al que tú aludes es el impacto sobre la salud sobre la vida de las personas que es un impacto terrible en términos de cientos de miles de vidas solo en España todos tenemos en nuestro entorno personas que no se nos han ido y luego hay un segundo nivel de impacto que es el impacto emocional ¿no? lo que nos llama la resiliencia la capacidad de hacer frente a esa situación de gestionar esa situación evidentemente las profesiones posiblemente no sea lo más importante que todos tengamos en nuestra vida ¿no? seguro que en la lista pues tendremos nuestra familia nuestro día a día el trabajo la semana santa pues bueno indudablemente es una de las celebraciones que viene lo religioso viene lo tradicional muchos de nosotros tenemos presentes con intensidad en el año ¿no? pero en ese segundo nivel de impacto el emocional la nostalgia la añoranza es darse cuenta de que las cosas no son iguales porque lo que uno hacía habitualmente ya no lo puede hacer ¿no? los miembros de las bandas las reuniones de los braceros para tomar el vino y para charlar los amigos el mundo de las cofradías la misa de los domingos todo eso no ha estado ¿no? y eso sí que tiene ese impacto que en realidad lo que evidencia es la fragilidad del ser humano claro ¿quién nos iba a decir a nosotros? yo no olvidaré nunca el 13 de marzo del 2020 llevábamos unos días ya con el rumrum y el 13 de marzo es cuando ya se cae todo el castillo este que tenemos de naipes nunca pensé ese día suspendíamos esa semana santa los actos etcétera nunca pensamos nadie yo creo que nadie tenía en la cabeza que iba a durar dos años que iba a ser tan duro nadie como bien dices tú han sido muy duro pero no por las procesiones en sí repito lo que bien estás comentando las bandas lo que han sufrido lo que están sufriendo nuestros hermanos que participan en las bandas y lo difícil que va a ser recuperar el que muchas personas vuelvan a esa actividad bien por miedo bien porque han conocido otra vida fuera parte de los ensayos bueno la participación en las misas recordemos que durante muchísimo tiempo bueno aparte de estar durante el confinamiento luego el bajar a misa suponía un riesgo digámoslo así es decir al final estabas en un sitio cerrado yo sé me consta por familia mía que no bajaban a misa y no han bajado a misa hasta hace cuatro días bueno sí 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 es terrible y recuperarnos recuperaremos y nada más que haya nada más que hay una oportunidad de juntarnos yo sé que eso se va a recuperar pero el sufrimiento que ha habido en lo que va a quedar dentro del corazón a las personas por las que se nos han ido y por lo que han sufrido muchas de ellas hemos tenido hermanos papones que han estado ingresados en el hospital una temporada buena en las UCI y demás y han salido algunas con secuelas sí 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 muy complicado tiempos muy complicados y bueno en eso ahora tenemos que trabajar la junta mayor las cofradías todos en definitiva para que en esta semana santa próxima sea lo más parecido a lo normal que conocíamos pongo en el 2019 o años atrás claro tenemos un instante de la conversación con Manuel Ángel enseguida continuamos aquí en Días de Cofradías Días de Cofradías La Casa del Embutido en Calle de la Rúa productos artesanos productos gourmet pero sobre todo productos de león vinos cestas de regalo postres dulces pastas quesos embutidos chorizos jamones cecinas envasados y loncheados La Casa del Embutido en Calle de la Rúa La Casa del Embutido el 2020 y el 2021 bien diferenciados el 2020 de desconcierto de no saber exactamente de no conocer ni las dimensiones de la epidemia luego pandémica de las consecuencias sobre lo que representaba la concentración pública y bueno pues hay una suspensión absoluta de la de la actividad no se hace nada absolutamente nada como es lógico y evidente creo que ahí todos tenéis el sentido de la responsabilidad y obviamente la presión de las autoridades sanitarias que dicen es que no se puede ir junto a las personas pero luego hay un segundo año que me parece muy interesante donde el conocimiento obviamente que las autoridades sanitarias y el común de las personas tenemos sobre cómo funciona el virus su propagación su transmisión donde ya hay gestos guiños hacia los cofrades hacia el público en general y es un año muy interesante en el que yo creo que todos nos damos cuenta de lo que representa en una ciudad como León la Semana Santa si como bien dices será una cosa para estudiar en el futuro posiblemente el 20 fue lo que fue lo vivimos en nuestras casas estábamos encerrados yo hice el programa de esta casa bueno por eso digo si me acuerdo que nos llamamos con esto de las vídeos que nos hemos puesto de modas ahora bueno pues pudimos estar en contacto lo que pudo ser en balcones sonó la Semana Santa las cofradías lo hicieron muy bien además porque también se volcaron en aquel año y también en el 21 pero en aquel año con los más necesitados si recordáis en septiembre se hizo una nota de prensa con lo que se habían donado a determinadas asociaciones y una cifra impresionante una grandísima labor de las cofradías que se viene haciendo de siempre pero ese año más y el 21 es un año también para recordar no hubo Semana Santa como entendemos con procesiones en la calle pero hubo una grandísima Semana Santa en nuestros templos en nuestras iglesias don Manuel Fláquer nuestro conciliario dice volviendo al origen poniendo en el centro a nuestras imágenes y acudiendo a verlas y estando juntos de alguna forma lo que se podía en los templos yo creo que es algo de admirar de admirar por cómo respondieron los papones de León por cómo respondió la ciudad y sobre todo y sobre todo cómo respondieron las cofradías con qué cariño con qué mimo con qué cuidado pusieron lo que digo las imágenes del Señor y de nuestra Madre la Virgen en el centro y fueron los papones de León la ciudad de León a los templos a las iglesias a compartir esos momentos de oración a verlas bueno la verdad que hubo momentos muy emocionantes y de destacar y como bien dices a lo mejor en algún año o cuando sea se estudia y se valora porque ahí está la esencia de lo que somos y de lo que sentimos bueno en la día de hoy y con los datos que manejáis se van a celebrar este año todas las profesiones y todos los actos de carácter penitencial o litúrgico que habitualmente componen el calendario de las cofradías de la semana santa a día de hoy te diría que sí si nos algo nos ha enseñado a la pandemia son estos cambios bruscos que mañana aparece una variante que no sabemos de dónde ha salido y nos dicen que es terrible y que nos tenemos que quedar en casa a día de hoy la evolución lo que nos dicen las autoridades es que vamos a poder hacer el 100% de los actos y más aún en nuestra ciudad porque hay ciudades o lugares o semanas santas donde hay actos en los que por ejemplo en Zamora hablaba yo el otro día con Isabel con la presidenta y en Zamora por ejemplo no hay braceros hay cargadores y van por debajo de los tronos el equivalente a los costaleros de Sevilla pero van con cortinillas con lo cual es un recinto cerrado etcétera etcétera y yo me atrevería y yo me atrevería a decir que sí o sí vamos a hacer el 100% de los actos si no pasa nada hay que añadir la coletilla de si no pasa nada si no hay nada en contra y además oigo todo lo que en el telediario que se está barajando inclusive hasta quitar la mascarilla en interiores ya no están los expertos barajando por lo tanto las procesiones que se celebran 100% en la calle yo creo que no vamos a tener ningún problema todo lo más todo lo más pues que pidan en aglomeraciones el uso de mascarillas o cosas así pero si no hay nada que venga en contra yo creo que sí una cuestión relevante trascendente en tu posición como presidente de la Junta Mayor el proyecto del Museo de la Semana Santa que ya ha tenido un primer contenido una primera exposición yo la he visto en más de una ocasión como sabes lo sé lo sé bueno pues francamente ha estado bien creo que ha dado indicios de que tiene potencial pero todavía nos queda mucho por ver en ese recorrido hasta que realmente eso sea un museo con una colección permanente con un discurso museístico y que se convierta en la expresión de lo que representa la historia de la Semana Santa el patrimonio artístico de la Semana Santa y también pues el capital humano tiene que ser un museo de verdad bueno esto del COVID que estábamos hablando nos ha pillado también en un momento terrible para el museo claro pensemos que en el año 19 más o menos ya estaban las cosas en marcha para en el 20 de hecho en el 20 se produjo la bendición del edificio por parte de nuestro obispo emérito por don Julián pero claro ¿quién trasladaba un paso de Semana Santa en el año 20 cuando para trasladar un paso que tú lo sabes bien hacen falta 20, 25, 30 personas para mover quién se atrevía a organizar nada en el año 20 quién se atrevía en el año 21 en organizar quién se atrevía inclusive para reunirnos bien todo esto nos afectó bastante evidentemente también el cambio de obispo también tuvimos un periodo ahí hoy en día nuestro obispo don Luis Ángel el obispado la fundación de la que soy patrono del patronato del museo y después de esta exposición sí o sí el museo es una digamos que es una realidad lo que falta es concretar bien dices tú esta exposición tenemos a la mejor persona que está trabajando en ese proyecto museístico que también es amigo tuyo y colaborador vuestro el amigo el hermano César el papón César ya lo tiene o sea yo diría que el proyecto está hecho entre él y Ariadna está el proyecto y un poco lo que nos falta es el apoyo económico apoyo económico que me consta que Suárez Quiñones que no hace mucho ha estado con Ana Pastor en el museo nos ha transmitido su apoyo estamos un poco expectantes el ayuntamiento yo creo que tiene que colaborar mucho más de lo que se ha colaborado porque es muy importante este museo para la ciudad y con todo ese caldo de cultivo que tenemos ahí pues tenemos que tener claro que el museo sabemos lo que queremos el apoyo de las cofradías ha quedado una vez más manifiesto con la exposición que ha habido y con las diferentes actividades se ha presentado la crucifixión hace unos días va a haber otro acto de otras cofradías va a haber conciertos de bandas sí o sí es una realidad la gente que ha venido de fuera pienso en Navarra Arteaga cuando vino con con la crucifixión y vio los 5.000 metros que tenemos de museo porque la gente ha visto lo de abajo pero tenemos un montón de salas etcétera etcétera alucinaba porque no existe algo parecido en el sur tan eso tan demandado es que en el sur es que en Sevilla es que no sé dónde no existe algo parecido lo que tenemos es una gran joya tenemos que aprovecharlo y tiene que ser una realidad pues más pronto que tarde en cuanto tengamos los apoyos necesarios para hacerlo real a pesar de que este programa se titula Nostalgia si te fijas hemos hablado más de Anilos que de Nostalgia lo cual es muy bueno bueno sí hombre Nostalgia la tenemos todos dentro y bien sí pero hay que pensar también ahora mismo yo creo que lo que tenemos que también transmitir y me gustaría hacerlo desde este programa es Esperanza me has preguntado por la Semana Santa del 22 yo creo que ahora que por fin parece que esto se recupera pues volverá a preparar las túnicas que los papones no se olviden que a ver para las túnicas que a lo mejor estaban preparadas para el 20 pero que las revisen que las miren que estemos todos preparados y listos para esa salida de la Morenica el viernes 8 de abril a las 8 de la tarde es lo que tenemos que tener en mente acordarnos de los que se fueron pero pensar en el futuro ese será el mejor homenaje para quienes nos dejaron Manuel muchas gracias el café está riquísimo muchas gracias a vosotros nos vemos en Semana Santa y enseguida continuamos aquí con más cosas Jorge Roberto que nos acoge en su casa en esta primera cita de la cuarta temporada de Días de Cofradías no sé si es muy bien la cuarta porque obviamente lo que ha ocurrido los dos años anteriores no sé si incluirlo o excluirlo en todo caso si es el cuarto año en el que Días de Cofradías ocupa el tiempo por la información que sobre Semana Santa realiza la 8 León y hoy aprovechando que estamos aquí desde aquí emitimos este primer programa queríamos hablar con un con un Cofrade con uno de los 20.000 papones y paponas que pueblan o integran las filas de las hermandades de penitencia un programa Jorge que hemos querido titular Nostalgias porque nos parecería o nos parecía muy evocador comenzar hablando de eso de Nostalgias antes de hablar de expectativas que sin duda llegarán pero hemos tenido dos años que no estaban en los cálculos de nadie desgraciadamente no ha sido un periodo duro porque bueno pues a los que sí que llevamos el sentimiento dentro esta ausencia durante dos años no ha sido agradable no hemos podido disfrutar de nuestras procesiones de nuestros hermanos Cofrades y bueno sé que ha sido diferente un sentimiento totalmente diferente de sacarlo a las calles a tener lo que mantener dentro tú eres hermano de varias Cofradías creo que hasta cinco si no he contado mal cinco Cofradías de la Semana Santa Leonesa perteneces a una familia con larga tradición Cofrade cuéntame cómo habéis vivido en vuestra familia estos estos dos años sé que son bien diferentes lo hablábamos con el presidente de la Junta Mayor el 2020 no tiene nada que ver con el 2021 es un poquito más liviano más contacto físico pero bueno cuéntame qué ocurre cuando llega el 2020 llega la Semana Santa y todos pues inevitablemente pues os acordáis de que la rutina habitual en esas fechas pues era estar en la calle y vestidos de túnica pues realmente es dura porque no sólo es el sentimiento propio yo en mi caso por ejemplo el sentimiento con mi propio hijo tenerle que convencer de que no vamos a salir que lo que llevamos viviendo del tema pandémico va a continuar y que va a afectarnos a esa tradición a sacar nuestras túnicas volverlas a a colocar en nuestros cuerpos y disfrutar de los pasos pues pues no hacerlo no nos ha animado mucho y como lo hemos superado pues creo que un poco como todo el mundo con mucho vídeo disfrutar de de música de nuestras grandes bandas que llevan todo el año trabajando porque no sólo nos olvidemos que los braceros sí que llevamos ese sentimiento y que es duro no poder disfrutar de ello pero sobre todo las bandas que llevan trabajando desde el día siguiente al que terminan no hacerlo entonces ha sido duro en ese sentido psicológicamente en no poder hacer nuestros hábitos bueno ha habido muchos encuentros telemáticos y me han contado de braceros que en esas fechas pues se reunían telemáticamente pues para recordar todos esos momentos sí hombre al final pues con tus hermanos del paso con el cual tienes mucha más relación sí que tenemos pues ahora con las nuevas tecnologías con whatsapp hemos hecho videollamadas y bueno pues cada uno lo ve de una manera pues mucha gente que está fuera que también te juntas en estos periodos y telemáticamente pues no es el mismo sentimiento ¿qué es lo que más has echado de menos en lo que a la semana santa se refiere? siempre hay algo más especial pues yo para mí un grupo con el que el sentimiento hermanos es real porque al final por ejemplo en Angustias con la Virgen de la Soledad pues nos juntamos no sólo durante el proceso de la semana santa en sí sino que días antes ya nos juntamos ya cenamos ya nos mostramos nuestras percepciones diferentes de bueno que ha cambiado como lo llevamos y bueno pues ese dolor de hombro que solemos decir a la hora de llevarla encima pues nuevas túnicas nuevas vivencias nuevas esperanzas y más recuerdos y fotografías que se van a volver a incorporar a ese álbum que se ha detenido en el tiempo pero que enseguida vamos a recuperar eso es y sí esperemos que sea ya bueno este año sino ningún cambio ya no tendremos ninguna paralización pero sí ha sido ese sentimiento parado totalmente pues muchas gracias Jorge por la hospitalidad muchísimas gracias a vosotros y por los recuerdos y las nostalgias compartidas aquí tenéis vuestra casa cuando queráis muchísimas gracias a vosotros vida pasión sentimiento semana santa la bañeza la bañeza la bañeza La Casa del Embutido La Casa del Embutido en Calle de la Rúa productos artesanos productos gourmet pero sobre todo productos de león vinos cestas de regalo postres dulces pastas quesos embutidos chorizos jamones cecinas envasados y loncheados La Casa del Embutido en Calle de la Rúa La Casa del Embutido La Casa del Embutido La Casa del Embutido listas